Amor, el alma te ocupa, yo le llamo indiferencia Porque entre los amores, conseguí con resistencia Hermanos son los marrones, porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres, porque aparentan lo que ella quiere Hermanos son los marrones, porque demuestran los sueños Hermanos son las mujeres, porque aparentan lo que ella quiere Hermanos son los corazones, el canto baja por la piedra Se ponen los callejones, y van con quietas, porque no piangas En la carta, no vienes, la suena, la piel es por la ciudad Y no tumban, 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 tumban Y no tumban, 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 tumban No es de mi ángula, que es amor, bailando, no va a ser igual Por calma, si quiero me quedarme, de carnavalero No puede gastar, sin saber cambiar, mi amor, voy a juntar Me acumulamos, soy hijo de tu mundo Sobiendo, tú y la defensa, me entiendo Esto es el día de tu corazón, me lloró No traes, soy yo, de tu corazón, me lloró No traes, soy yo, de tu corazón, me lloró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!